Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan y arrancamos, o no es así. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Bien, hay que decir que estamos bien, aunque eso no lo decía mi abuela, porque siempre digo que lo decía mi abuela y es mentira. Mi abuela no decía eso. Alguien lo decía, no me acuerdo de quién, de mi familia. La vida diaria tiene altas y bajas. Pero dice que hay que decir que estamos bien o que estemos reventados por dentro, ¿no? A mí me decían que hay que hacer siempre que estamos bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá gente de tu entorno que le fastidia. Entonces me decía mi madre eso, que siempre hay que decir que estés bien. Bueno, o como todo el mundo dice, la pantoja, dientes, dientes, ¿no? Que eso es lo que es eso mismo. Bueno, ¿cómo es eso que se celebra desde por la mañana el Día de Canarias en el Centro Comercial, en el Campo de Canarias? Bueno, lo hacemos todos los años. Todos los años nosotros siempre el Día de Canarias lo celebramos el Día de Canarias. El mismo día, por la mañana, pues con diferentes actos pero ya llevamos 11 años haciéndolo. O sea, ¿desde el miércoles? ¿Desde qué hora? Desde las 9 y media de la mañana empezamos ya con las actividades. ¿Desde las 9 y media de la mañana y qué van a ver? A ver, dime, porque voy a hacer un reportaje. Habrá un mercado canario, te diré, que voy a estar por la mañana, claro, claro. Así como tiene que ser. Habrá un mercado canario, o sea, un mercado grande. Con productos típicos nuestros. Habrá talleres para los niños de gofio y todo esto de manejar el gofio, cómo hacer pellas de gofio. ¿A qué hora va a estar el señor? Así también me informo yo. ¿A qué hora va a estar el señor amasando gofio y enseñando a los chiquillos? Pues a partir de las 10 y media, 11 estará. 10 y media, 11 estará el hombre ahí amasando gofio. Sí. Y qué rico, ¿no? Sí. ¿Tú te apuntas también a comer gofio ahí? Yo me apunto de todo. Luego también... Eso es muy curioso, lo preparan para los chiquillos, pero también los mayores se apuntan. No, sí, normalmente son los mayores. Además, se hace con... lo suelen hacer de diferentes sabores, con miel, con queso. Ah, qué rico, con queso blanco y miel. Sí, también lo... pues lo ponemos para que la gente de fuera lo pruebe, ¿sabes? Los visitantes de fuera, los que vienen de otros sitios, pues que lo prueben. Sí. Y luego también habrá, pues siempre hay comida, productos de la tierra para que la gente, pues pruebe lo que tenemos aquí en Canarias. Siempre lo hacemos con mojos, papas arrugadas, en fin, queso, plátanos, en fin, siempre tenemos... Bollería. Ciente tenemos de todo esto para que la gente, pues pruebe un poco, siempre le damos a la gente a probar nuestros productos. Y también habrá, pues, parrandas. Habrán dos parrandas. Estas situaciones en directo, ¿no? Sí. Está la parranda, el papi. Sí, los papis. Ah, los papis. Y cuéntame, porque la primera vez, tú me vas a decir que soy muy despistado. Bueno, es la parranda que siempre está allí animando los mercados del centro comercial. Y luego, Aires de Mascona, que es un... Sí, de chica. Sí, bueno, solo hay dos chicos. Sí. Y los demás todos son chicas. Bueno, como que... pues fíjate que yo no he visto a los chicos. Sí, pues yo soy... Deben ser pequeños, ¿no? Porque yo soy uno. Tú eres uno de ellos. ¿Y el otro? Otro chavalito ahí que toca la percusión. Pero bueno, son por ayudar un poco y por echar una mano y porque, bueno, nos gusta. Y bueno, las chicas de Aires de Mascona... Ah, tú puedes creer que los Aires de Mascona yo me pensaba que no son mujeres. Sí, las chicas de Aires... Bueno, porque necesitaban un bajista y me lo pidieron. Y digo, bueno, pues sí. Como eres bajo y tal. Además, son un encanto, son un encanto de mujeres y te lo pasas bien con ellas, te ríes. Y la verdad que estuve el día del sábado con ellas en el baile... Es que tengo el baile de taifa. Con Tenerife se dice diferente. ¿Cómo se dice en Tenerife? Baile de mago. Sí. Baile de taifas en la plaza Patricio Calero, en Corralejo. Y estuve con ellas y, bueno, lo pasé. Aparte que actuamos, pues lo pasé genial. No paran, ¿verdad? Estas chicas. No, no paran ni de tocar, ni paran de reírse, ni paran de pasarlo bien. Claro, como tiene que ser. Tienen una alegría encima todas. Se llevan muy bien todas. Lo que a mí me gustaría preguntarles a ellas es que qué tal tener a dos chicos en el grupo, ¿no? Ellas encantadísimas. Les vigilamos los coches. Les vigilamos los coches y todo. No, es broma. Qué bueno, ¿eh? No, pero nos tratan... Y encima gratis, le vigilas el coche encima gratis. No, nos tratan como dos más del grupo. La verdad es que nos reímos un montón. Bueno, cuéntame más, porque hay mucha gente de fuera que visita el centro comercial, el campanario. Y cuando llega el Día de Canarias, ¿cómo reacciona esta gente cuando ven a los demás ataviados, con vestimenta típica? ¿Qué es lo que tú has observado? ¿Qué le llama la atención al turista? Sobre todo la comida. Las papas arrugadas, los mojos. Incluso muchos, es curioso que les hemos dado papas con mojo y muchos han venido con una botellita a ver si les damos mojo para llevar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, Dios. Sí, sí, las papas con mojo siempre son... Pero si hoy en día además puedes conseguir las recetas en varios idiomas. No, pues no todo el mundo lo sabe. Tú sabes que el turismo que tienes aquí es un turismo de todo frito. Entonces, claro, no todo el mundo sabe que eso se puede conseguir en un supermercado. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos nosotros mismos. Entonces, lo hacemos nosotros mismos, es casero. Y entonces nos han venido con una botellita... Se han bebido una cerveza y han traído la botella de cerveza para que les dejen mojo para llevar. No veo como que se les salga eso en la maleta, ¿eh? Que ya ha pasado. Que ya ha pasado. Sí, sí, sí. Bueno, ya ha pasado, se lo han quitado y eso. Pero bueno, que sí, les gusta mucho el tema de cuando les vamos a probar los productos de la tierra, pues les gusta muchísimo. Cuéntame más, porque para participar en el mercado, porque hay que diferenciar, porque a mí mucha gente me ha preguntado, dice, no, pero en el rastro... Digo, no, 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 no. El centro comercial, el campanario, no hace ningún rastro. No. Rastro y Mercado Canario son totalmente distintos. Nosotros tenemos tres mercados en el centro comercial y los tres son mercados. El jueves tenemos un mercado de artesanía, que todos los artesanos que están en la isla participan. Y son artesanos con carnet. Sí, nosotros no... Las bases del mercado nuestro es no puedes vender nada, absolutamente nada, que sea manufacturado. O sea, lo tienes que hacer tú mismo. Es más, la chica que se encarga, en este caso Kiara, que es la encargada del mercado, ella tiene que ver cómo haces tú. Si es que... Si lo haces tú y tienes que hacerlo delante de ella antes de entrar en el mercado. Ajá, claro. Tienen unas bases totalmente... Son estrictas. No, no se puede vender... No, aparte que es un centro comercial y no puedes entrar en conflicto ni en competencia con... Claro, claro. Con las tiendas del centro comercial. Ajá, ajá. ¿Entiendes? Entonces, todo tiene que ser artesano y hecho por esa persona. Bien, bien. Por esa persona, un familiar o... Y que sean productos interesantes también, porque mucha gente te dice, no, tengo algo que irlo, y lo ves, y dices, bueno, sí. Bueno, también porque para cada uno es importante lo que hace, ¿no? Cuando tú haces algo manual, mira lo que he hecho. Es súper importante, pero claro, luego lo comparas con otras cosas y tienes que saber un poco, porque si no, pondrías de todo. Procuramos, ella procura que siempre haya, pues, una cosita de todo. ¿Entiendes? Que no se masifique y que todos puedan tener un poquito un margen de negocio. ¿Vale? Esas son las bases para... Ahí tienes también de otras islas, porque ya me han preguntado... Sí. En la pasada feria de artesanía, que se celebraba, como todos bien saben, en Antigua, hubo unos cuantos artesanos de otras islas que, si podían ellos trasladarse y demás, y les puse en contacto con ellos. Ahí viene gente de Lanzarote. En el centro. Vale. Los sábados tenemos un mercado que se llama Mercado Verde por las mañanas, y es como antiguamente un mercado abasto. ¿Vale? Todo es... Hace años que yo no oía esa palabra. Digo antiguamente, sí. Mercado de abasto. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Qué bonito esa palabra, ¿eh? Era el nombre que habíamos buscado en principio, porque era un nombre antiguo y era... Claro. Pero bueno, era... Después tuvimos que buscar un nombre que, pues, que todo el mundo hoy en día lo entendiera, ¿no? Entonces, ahí es fruta, verdura, ecológica, plantada por los mismos agricultores y vendida allí por ellos, queso, salsa, y todo lo que son cositas de aquí, dulces. Ah, qué rico. Eso es el mercado de los sábados, que por cierto, llevamos poco, pero está teniendo muchísimo éxito. ¿Mercado todos los sábados en el Centro Comercial del Campanario? Mercado Verde, Mercado Verde, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bien, bien. Ahí viene gente también de Lanzarote a vender productos, quesos de Lanzarote, aceitunas, en fin, todo esto. Qué rico. Preparadas por ellos, en fin, todo esto. Has dicho lo de las aceitunas. Mojos también preparados por ellos, eso viene de la gente de Lanzarote. Ajá. Y luego muchos quesos. Cebollas de Lanzarote, que son muy conocidas. Mucho queso de aquí y mucha verdura de aquí. Y mucha verdura de aquí. Sí. Vino también se vende. Ajá. Vale. Y los domingos tenemos el Mercado Canario. Ahí ya entra absolutamente todo. Entra tanto artesanía canaria, hombre, artesanía de otro tipo, pero también entra todo lo que es productos de salsa, vino, queso, en fin, absolutamente de todo. Bien. Había un, había dicho había, porque creo que no sé qué ha pasado con el Mercado Segunda Mano. Sí, hace ya tiempo. ¿Tiempo que lo quitaron? Sí, hace ya bastante tiempo. No, no, no. No, sí, iba bien. Era un mercado que, bueno, iba bastante bien. Lo que pasa que, a ver, a veces sé que era conflicto entre los mismos mercaderes. Y tuvimos varios problemas, entonces decidimos que no. ¿Quitarlo? Claro, porque no era, nosotros estamos para atraer gente al centro comercial y para que la gente se sienta bien. Y para que la gente compre con seguridad. Es difícil, ¿verdad? Llevar un centro comercial. Parece que desde fuera uno da tantas ideas. No, porque yo haría, no, porque el otro es la otra, no, porque yo haría, yo hice esto y tal. Es que es complicado. Es complicado, es complicado. Aparte que hay muchos comerciantes, hay muchos comerciantes que se rosa porque tienen el mismo tipo de negocio. Entonces tienes siempre que estar en medio, lidiar un poco y estar bien con los dos. Claro. Es complicado, es un poco salomónico. Y después que es abierto también, eso es diferente. Claro, y el día a día, aparte que el día a día, el mantenimiento de ese centro comercial, las ideas para, para, es constante, o sea, es constante. Es aunque, aunque descanses, que tú lo sabes, pues siempre está uno. Siempre estás enredado ahí. Sí, siempre, siempre, siempre. Bueno, háblame más cosas porque incluso se pueden ver las dependientas, los dependientes, también ataviados con ropa típica. Sí, sí, suele, sí. Cada vez que hay algo temático en el centro comercial, también ellos participan. Sí, hombre, nosotros animamos a, la verdad que la familia que tenemos, el equipo, la familia en este caso, porque todos nos llevamos bien, que tenemos en el centro comercial, siempre son gente colaborativa, siempre les encanta colaborar, decoran las tiendas. Me acuerdo de Halloween, cómo decoran las tiendas, ellas, ellos también. Sí, incluso hacen concursos entre las grandes tiendas, a nivel regional, pues hacen concursos fotográficos entre ellos, entre las tiendas. Nosotros siempre animamos a, tanto el supermercado, como a todas las tiendas, a los bares, a que todo el mundo se anime a adaptarse. Y la gente lo hace, la verdad que muy bien, todo el mundo colabora, en cuanto a eso, en los eventos, pues todo el mundo siempre está ahí, en la feria. Ah, la feria de abril también fue una barbaridad. Este año fue una barbaridad, gente, fue brutal. Pues todo el mundo se viste, todo el mundo colabora, ¿sabes? Sí, Navidad, porque lo que viene ahora, estamos con el Día de Canarias ahora, pero luego, ¿cuál es el día? El Día de Canarias es muy importante para nosotros, además el Centro Comercial representa a nuestra tierra, cuando se construía bien, claro. Sí. Sí. Y creo que es muy importante para nosotros. Sí. El Día de Canarias nos encanta, nos encanta. Pero luego, después del Día de Canarias ahora, me imagino que, porque no terminan una cosa y ya se están preparando con otra. Sí, no, ya estamos preparando el verano. ¿Y qué es lo siguiente que viene? El verano estamos ya preparando, pues todo lo que es el verano, que el verano se va más en cosas infantiles. Colchonetas. Vamos a tener un parque acuático infantil y todo esto, ¿sabes? O sea, colchonetas acuáticas y todo esto. Después del verano. Y talleres y después del verano Halloween, que super, o sea, que Halloween se pone aquello que... Madre mía, que nos ponemos ya en diciembre, ¿eh? Sí, otra vez, ¿eh? Curioso. Y otra vez a preparar la feria, otra vez, ¿eh? El otro día pude, sí, 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 qué subidón, ¿no? Jolín, ya, y tendremos un año más y, jolín, como, qué rápido pasa el tiempo y digo que qué rápido. Y otra vez a preparar el día canario y otra vez... Qué barbaridad. Sí. Veía a través del Facebook precisamente esto del tiempo, ¿no? Digo, qué rápido pasa el tiempo y se me ponía el vello de punta cuando veía y recordaba a todos que el centro comercial del campanario, Dios, me da, me da, me queda hasta gaga preguntárselo, ¿cuánto tiempo lleva instalado? ¿Desde cuánto? ¿Desde cuándo funciona? Va a ser 11 años. ¿12 años? 11, 11 años. 11 años. Además, creo que surgió en plena crisis, ¿puede ser? Sí, en plena crisis, justo en el 2007. Aquella crisis que golpeaba a mucha gente. En mayo de 2007, ahí fue, en mayo, estuvimos hasta 2013. Cojeando, ¿no? Cojeando, cojeando, luchando, luchando a diario, llorando mucho, trabajando mucho. Fueron años de no vacaciones, fueron años de no días libres. Madre mía, y ahora cuando lo ves que ya está instaurado, que no caminas solos, porque siempre es que mucha gente piensa que tú caminas solos y no es así. Nuevas tiendas también, ¿no? Bueno, yo me siento orgulloso, me siento orgulloso de haber hecho, de por sí, pues mucha gente me lo reconoce, el trabajo que se ha hecho. Pero era mi labor, para eso cobraba, para eso me pagaba. Y para mí, yo, mi labor es defender a los comerciantes y a muerte. Claro, claro que sí. También ellos a mí, pues siempre me tienen a bien y saben que cuando me tengo que poner serio, pues me pongo y cuando no, pues nos tomamos una cerveza juntos. Sí, claro, claro. Eso es así, porque al fin y al cabo somos una familia porque son, es como un matrimonio, son 11 años con la misma gente. Entonces tienes que, y gracias también a la gente que trabaja conmigo, al equipo. Sé lo que es, sé lo que es estar tanto tiempo. Tengo un equipo de gente a mi lado increíble. Bestial, ¿no? Kiara, Ale, Javi, Vicente, Carmen, son gente que están ahí a matar, a matar. Sé lo que hablas porque sé perfectamente el estar tanto tiempo trabajando en empresas, ¿no? Y sé perfectamente lo que dices. Somos poquitos, somos poquitos, pero... Pero hacemos cosas grandes. Pero hacemos cosas grandes, sí, sí. Como tienda y televisión, somos poquitos, pero hacemos cosas grandes. Mucha gente se cree que... Mira, la mayoría de centros comerciales, las grandes superficies, pues tienen equipos de decoración, tienen equipos de marketing, tienen... Allí lo hacemos todos nosotros. Somos cinco y todo lo hacemos nosotros, absolutamente todo. Nuevas tiendas hay, ¿verdad? Sí, ahora vamos a abrir nuevas tiendas. Pero ponme un poquito al día, más o menos. Van a ser tiendas de... Ahí está ya una farmacia que lleva tiempo. Sí, lleva meses. Va a haber una tienda Owlet, que ya está a puntito de abrir. No se puede decir qué marca. Vale. No, todavía no. Bueno. Todavía no, hasta que ellos... Te lo perdonamos, venga. Hasta que ellos no nos den el permiso. De Owlet, de... Uy, de cosita para ti. Y ahora vamos a ver, de encuentro, va a abrir la tienda Owu, que es de... es como el Owlet de encuentro. Ah, vale, bien. De ropa femenina. Sí, 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 la conozco. Y de chica. Sí, pues abrir ya. La conozco porque en las palmas de Gran Canaria tiene mucho... bueno, conozco una. No sé si es que solo tiene una y hoy he venado en el clavo con una. No, no, tiene bastantes... Y que tiene muchas, muchas estaciones. Va a abrir muchas en toda España ahora. Va a abrir como 15 en toda España. Tengo entendido. Y... Y el 28, el mes que viene, abrirá aquí. Bien. Sí. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué comercio falta en el centro comercial, el campanario? Lo digo por si hay alguien que digo, oye, pues mira, pues yo... Mi negocio lo voy a poner allí. El lema nuestro dice, lo tenemos todo. Entonces... Me han dejado callada, eso no se hace. Casi todo a lo mejor, ¿eh? No. A ver. Tenemos tiendas de moda, tenemos marcas como Springfield, Woman's Secret. Sí, marcas grandes, ¿no? Natura, Interesport. ¿Cebra? Cebra Kultur. Es que me encanta. Tiendas infantiles, cera, en fin. Y restauración tenemos de todo. Restaurantes, bares, cafeterías, heladerías. Fungrube, que se me había olvidado también. Sí, 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 sí. Y el supermercado... Farmacia. Y farmacia. El supermercado hiperdino que funciona, bueno... Se nos ha quedado pequeño las cosas como son. Se nos ha quedado bastante pequeño. ¿Y ahora? Estamos creciendo, hemos hecho... Se ha hecho más inversión... En una planta no se puede hacer. Se ha hecho más inversión en almacenaje porque ya se quedaba muy pequeño. Hemos tenido que ampliar las zonas de carga y descarga porque ha crecido exponencialmente a un ritmo... Después, es el segundo supermercado en venta de la marca aquí en Santa Ventura. Entonces, estamos muy... Es trabajo, es trabajo, trabajo, trabajo. Luego, también, al principio me acuerdo yo que la gente no se enteraba mucho, al principio, no sabía muchos años, que no se enteraba que abajo había aparcamientos. Me acuerdo que cada vez que venías a la televisión a conversar con nosotros, me decido, no diga, no diga los aparcamientos porque era un lujo. En la zona tenemos 170 plazas de aparcamientos que los domingos, la verdad, los domingos y los eventos, pues, no dan. Bueno, la gente aparca afuera. ¿Se está quedando pequeño el centro comercial, el campanario, quizás, Juan? A lo mejor es que nos hemos sobrepasado de trabajo, pero... No, yo creo que tenemos otras carencias que no se tuvieron en cuenta, pero bueno, son cosas que pasan. Así se llama el programa, cosas que pasan. Sí, pues, son cosas que pasan cuando haces una planificación y tenemos algunas carencias en cuanto a servicios del centro comercial, por ejemplo, como facilitar más la carga y descarga, problemas con basura, porque claro, hemos crecido, tenemos un cuarto de basura, pero estamos creciendo. Entonces, todo eso influye un poco y estamos trabajando a diario para resolverlo. Ya tiene 10 años también, ya tienes que estar más sobre lo que es la estructura del edificio, tienes que trabajar más sobre eso, reparaciones, pintura, en fin. Es un rollo, ¿eh? Que es un follón, que es un follón, quita, quita. Yo me estoy agobiando, nada más que me estás contando tres cosas y ya me siento agobiada, imagínate. Sí, es a diario, sí, es a diario. Otra cosa que creo que es totalmente accesible, que no tiene ninguna barrera arquitectónica, puede ser. ¿Puede ser que estoy diciendo bien? Totalmente accesible. Genial, eso está muy bien, ¿eh? Tiene ascensores, todo son rampas, las tiendas, todas las tiendas les obligamos a, si son X medida el piso, todas las tiendas les obligamos a poner rampas para el acceso de vinos válidos. Bien, también el Centro Comercial Campanario patrocina y ha colaborado en muchos eventos, sobre todo deportivos, ¿no? Deportivos. Solidarios. Solidarios, muchos, muchísimo. De porcito los años, hay incluso, o sea, es que organizamos allí, por ejemplo, la media maratón. Sí. Que siempre nosotros mismos compramos las camisetas y con lo que sacamos, pues, se lo entregamos a una asociación. Perfecto. Que lo necesite, que este año fue, pues, a la niña de las áreas. Sí. Otros años, por ejemplo, recuerdo un año que fue muy bonito, se lo entregamos, había, cuando la crisis, había una asociación que se llamaba de padres que no podían pagar el comedor de los niños. Una iniciativa de ustedes, ¿no? Sí, y se lo entregamos a otro. Otro año se lo entregamos a tu compañero de Televisión Canaria, de la asociación... Juanca. Carlos, sí. Dos años seguidos se lo entregamos a él, para enfermedades raras. Raras. Sí. Y bueno, todos los años, recuerdo un año también que compramos con ustedes, creo, una silla de ruedas para entregarle a una persona que la necesitaba. Sí, hace ya, de esto hace ya unos cuantos años. Unos cuantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, contra el cáncer, también colaboramos mucho con la asociación... Fuerteventura contra el cáncer, sí. Sí, colaboramos mucho también con asociaciones de animales. Genial. Les dejamos poner puestos para que recorden fondos para... Oh, qué bueno. Sí, sí, sí. Y cuando nos vienen asociaciones de padres, pues siempre les dejamos poner gratuitamente siempre un puesto para que vengan sus... Para que sus, pues sus, como decimos, allá su almanaque, sus cositas que venden, pues siempre les dejamos para que, sin cobrarle, contra el sida, en fin, todo esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, claro. Sí, siempre. Dijiste almanaque porque también son calendarios, ¿no? Sí, sí, son candelanas, allá decimos almanaque. Sí, sí. Hucha, alcancía. Alcancía, sí. Son palabras que hemos perdido. La toalla, en fin. ¿Eh? La toalla. Eso está mal dicho. Sí, sí, sí. Una cosa está mal dicho, ¿eh? Se le decía mucho, se le decía mucho. Eso es que diferenciamos porque hay mucha gente que dice, dice, no, a lo que él ahora mismo acaba de decir, que lo dijo, no sé de repetir las cosas porque luego con el cachondeo, luego hablas en serio y ya me ha pasado ya. A mí también me ha pasado. El soltarlo y quedarme, digo, Dios, y quedarme así en 33, ¿no? Pues bueno, siempre estamos ahí. Rescatar las palabras canarias, las nuestras, de toda la vida, esas expresiones, ¿no? Es que yo, en cuanto a eso, difiero un poco porque la gente dice palabras canarias y en realidad… Mira, te vas a reír. En realidad, cada isla… Te vas a reír. Yo llegué aquí y había palabras que no entendía. No que no entendía, no, no, todo lo contrario, no, sino que se decían o se pronunciaban diferente. Mira. Yo, para una cosa, nosotros le nombrábamos de una forma, te estoy hablando que yo me crié en Tenerife, mi familia está en La Gomera, e incluso de Tenerife a La Gomera hay diferencias. Sí, 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 claro, 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 para ya que, es que si no lo digo, no soy yo, y ya saben, los que me conocen saben cómo soy perfectamente este fin de semana viendo un sobre de estos de azúcar, sabes que por detrás, miren, hay veces que te vienen frases, dice, estoy floja de muelle, Dios, qué gracia me hizo esa expresión porque la hemos utilizado toda la vida, digo, Dios, una simple frase, cómo, cómo me reí muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir a este programa. Ah, ya terminamos, qué rápido, ¿no? Y ya saben, el día, el día de Canarias, desde por la mañana hasta mediodía en el Centro Comercial El Campanario. Gracias, allí nos vemos, ¿eh? A ti, a ti y a todos los televidentes y a toda la gente de Fuerteventura. Sí, a todos ustedes, pues, ya saben que mañana tenemos una cita, ¿eh? Tindaya, Televisión, la nuestra, la única, sean felices. Chao. Chao.